El Señor, que bienaventurado el hombre que se llenó su aljiva de ellos. Hermana tiene seis hermosos niños, ella llenó su casa de saetas, de flechas para el futuro. Dice la palabra del Señor que son, y no seremos avengonzados, que somos bienaventurados por la bendición y la herencia que el Señor nos dio. Dice que bienaventurado el hombre que lleva su aljiva, la aljiva es el lugar donde se guarda la flecha. Los guerreros llevaban sus aljivas llenas de flechas, llenas de saetas. El Señor ha llenado nuestra casa de bendición, de hijos, que son bendiciones. En esta mañana yo quiero traerles esta cuestión a ustedes para decir que como padres somos responsables de esta bendición que Dios nos dio. El Señor nos toma en vano nuestros hijos, dice que son herencias, cosa estima el fruto del vientre, son herencias de bendición. Nuestros hijos son herencias de amor, de bendición, son herencias divinas. Y nosotros como madres tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos con ellos, que sean siervos de Dios, que sean mujeres de Dios, adoradoras, adoradores, predicadores. Ese es nuestro, como cristiano, nuestro deseo. Yo le doy gracias al Señor porque hoy estoy aquí, mis dos hijos mayores son dos siervos de Dios. Y yo espero que mi hija también, que el futuro siera, pero el calor y adoradoras de la palabra de Dios. Como todos ustedes. El domingo pasado estaban nuestros jóvenes aquí ministrando. Y yo me gozaba de ver, donde no sé cuántos estuvieron con los hijos pasados, pero era hermoso ver nuestros niños allí paraditos, nuestros jóvenes sinvergüenza, adorando al Señor. Y nuestra labor como madres es que esto continúe, que sigamos adelante, que tomemos las promesas del Señor cuando dice, No serán avergonzados, no serán avergonzados, porque estamos usando esas saetas, esas tangivas, llenas nuestra casa de bendiciones. Así que en esta mañana, dice, cuando hablar un enemigo a tu puerta, no te avergonzará. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestros hijos son saetas, son flechas, son luchadores, vamos a luchar y a pelear las batallas que se nos enfrenta el enemigo por delante. Tenemos una lucha, tenemos una fuerza increíble de Satanás contra la mente y el hacer de nuestros hijos, de nuestras niñas. No están extensas, porque pensamos que están en casa tranquilita, no están extensas de que el diablo venga a atormentar sus mentes. Pero en el nombre de Jesús, en esta mañana, como decía el pastor anoche, no hay casualidades, el pastor trajo un mensaje tremendo de reprensión a esos demonios que están atormentando la vida de nuestros hijos. Y se oye bien fuerte la palabra demonios, pero hermanos, son artimañas de Satanás que quieren traer a la familia, nuestros hijos, en nuestra casa. Pero en el nombre de Jesús, anoche empezamos a aprender todo esto y en esta mañana vamos a continuar pidiendo al Señor que nos dé sabiduría y que reprensamos toda la actimaña. En el día de hoy hemos pasado situaciones difíciles, todos, yo sé que cada uno, si nos vamos a dar un testimonio, cada uno de nosotros lo que hemos pasado, cada uno va a decir algo que ha pasado. Pero sabemos que, como dice la palabra del Señor, que abogados tenemos para con el Padre Jesucristo, y con Él vamos a llevar la pelea y la batalla. Y nuestros hijos van a ser siervos de Dios, adoradores, van a ser siervas de Dios, adoradoras, dirigidores, porque eso lo creemos y en el nombre de Jesús lo declaramos en esta mañana aquí. Así que, señores malas, vamos a, en esta mañana vamos a dar varios periodos de oración y vamos a dejar a nuestra hermana Carla, que es la primera intervención en la mañana, y vamos a orar. Carita va a hablar de la protección, pedir protección para nuestros hijos, ¿ok? Bueno, que Dios les bendiga, sigan los amores. Chichitas, yo también fui joven, sigo siendo joven, pero ya no de su edad, ¿verdad? Déjame, pongo los 20, es porque ya... Ay, perdón. ...de crear soluciones útiles. Ahora, el internet, ¿qué nos facilita? Facilita informaciones, este, muchas cosas, la tarea, y es obvio que no puedes detener, mija, no veas esto, no veas el otro. Claro que no, pero, dice aquí, ordenada y te van a permitir buscar con utilidad, con utilidad, colores y de sabores, de todo lo que tú quieras, viene la maldad. Pero, nosotros tenemos que ser astutas e inteligentes, y te voy a decir por qué. La gacela es un animal que vive en los desiertos, no sé si tú has visto cuando las chiras persiguen a un animalito que brinca, que brinca, que brinca bien alto. No sé si tú has visto, no sé si tú has visto el animalito, pero que es de los... Esta gacela, todo el tiempo, está alerta al peligro del cazador, y nosotras, inclusive como mamás y como hijas, no se nos olvide que tenemos un cazador. Es el cazador de los cristianos. Cada una de nosotras, en cada área de la que tú quieras, siempre van a poner, y siempre él va a poner una trampa, para que tú caigas, porque él, da débil, yo le digo a las muchachitas, da débil, porque él, él es astuto, él es cruel, él caza y él roba. Y mira, yo traje un ejemplo, una pequeña ilustración para que me puedan entender a las muchachitas. Dice, escápate del que arma lazos. Un ave tiene que ser muy astuta para escaparse, porque ¿qué lazos arma? El diablo es el que arma lazos para casarte. Ya sea... Él está aquí. ¿Él? Este color yo le puse negro. Tú sabes, el negro, el diablo no se te va a presentar así todo. Mira, soy el demonio. Obvio que no. Él te va a engañar. ¿Qué? Me traje un ave. Él se va a encargar de prepararse las trampas. Con tus ojos. Obvio, te lo va a... Los puse así porque está llamativo, ¿no? O sea, está un color que lo ve... ¿Naztista? Tú sabes lo que es naztista. Digo, ya no somos unas babies, ¿verdad? Y digo, ya sabe. Lo que hablamos, conversaciones que no nos escuchan mamá y papá, amigas, pero nuestro Señor, Él nos escucha. Lo que tú hablas. Yo le puse el teléfono porque es otra herramienta también. ¿Cómo no puedes utilizar el teléfono? Hay internet, hay toda clase de lo que tú quieras en los teléfonos. Por más chiquito lo que tú quieras, lo hay. Entonces, yo estoy, yo soy, se supone que yo soy la que voy a atrapar a Penny. Entonces, Penny viene, es el ave Penny. Anda, Penny. Pero no es el teléfono, ¿verdad? Y aquí yo voy a esperar a ver, ¿en cuál de estas aves de cuál va a caer? Porque yo se supone que soy una cazadora, que yo sé lo que le gusta al ave. Así es el diálogo con nosotros. Él sabe lo que te gusta y por eso mira. Él sabe y Él no te va a presentar cosas que a ti no te llaman la atención. Te va a presentar cosas que te llaman la atención. Pero ¿qué sabes? Porque Él no dice la palabra. Escápate como gacera y como ave. ¿Para qué? Para que no seas casada. Que tú seas más astuta. ¿Y de qué te escapes? A pecar, a desobedecer. A desobedecer, aunque nuestros ojos de padres no te miramos, no te miremos. Pero nuestro Padre Celestial es el que te va a estar viendo y observando cómo tú reaccionas a cierta trampa que el diablo te ponga. ¿Por qué? Porque Él es un cazador. Vamos a ver. Vamos a ver. Cayó. No se dio cuenta. No fue veloz en captar y cayó. Y a veces nosotras caemos. Los que, oh, vamos, oh, no, no tiene nada malo. No, no, no. O sea, sean jovencitas astutas. ¿Sabes por qué te voy a decir? Porque tienes que poner de tu parte en orar. Yo sé que van en la universidad lo que tú quieras. Diez minutos, ora. Alimenta a tu espíritu. Diez minutos lo que tú quieras, pero busca de Dios. Lee la palabra. Es la que te va a instruir para que tú no caigas. Se fue. Pues escápate como ame. Se fue. ¿Y qué? No me sirvió ninguna de estas trampas. Porque ella fue más astuta que yo. La supo discernir y la supo distinguir que no debería de haber caído en una de estas trampas. Acuérdate de que arma para cazar tu alma. Él beneficaba sus casos a él. Pero cuando él empezó a pensar en él mismo, en yo me merezco, en yo puedo, en yo soy el rey. Entonces fue cuando él se alejó del temor de Dios. Y la falta de temor a él lo llevó finalmente al pecado. Al pecado de adulterio y al pecado de homicidio. La falta de temor en nuestras vidas tiene consecuencias y consecuencias graves, gravísimas. Porque todo pecado tiene consecuencias. Dios les puede perdonar el pecado. David les arrepintió y le pidió perdón al Señor. Y él lloró y el Señor lo perdonó. Pero las consecuencias que tuvo fueron fatales. Se desintegró su familia, hubo pleitos en su familia, su propio hijo, lo quiso destronar como rey. O sea, su hijo dijo, no, yo quiero ser el rey. Mi papá ya no merece estar ahí. Mi papá ya está viejito. Y él ya no puede reinar. Yo quiero hacerlo. Esas son las consecuencias de la falta del temor de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos, de lo que vemos, de lo que pensamos. Si todos nosotros lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, debe de estar para darle honra y gloria al Señor. A diferencia de José, que también yo sé que si todas conocemos la historia de José, José fue un hombre justo, que vivió bajo el temor de Dios. Porque él cuando tuvo la oportunidad de pecar como el ave que traía Carlita, no se dejó atrapar. Él tuvo todas las oportunidades para poder caer en los lazos del enemigo. Todo se le daba. Sin embargo, él fue un hombre sabio. Un hombre que buscaba de Dios. Un hombre conforme a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que a él hizo al dejarse del pecado. No caer y no dejarse atrapar por el pecado. El temor de Dios, del cual habla el proverbio, nos hace permanecer fieles a Dios. Él nos hace alejarnos del pecado. Nos hace que los deseos del mundo nos sean atractivos. Cuando ustedes viven en el temor de Dios, las va a alejar del pecado. Las va a alejar de la tentación. Pero necesitamos buscar de Dios. El proverbio 8.13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. También el salmo 147.11 dice, que Jehová se complace en los que le temen. Así como David y José, era que los dos conocían de Dios. Los dos sabían de Dios. Cada uno, David pecó. David se alejó del temor de Dios. Sin embargo, José se mantuvo en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso, mis niñas? Que no importa si ustedes vienen a la iglesia. Tenemos un enemigo. Y el enemigo, ese enemigo es fuerte. Pero dice la palabra del Señor, que es más fuerte que estar con nosotros. Pero necesitamos, necesitan poner ustedes de su parte. Necesitan hacer lo que les corresponde. Necesitan buscar de Dios. Necesitan orar. Necesitan pedirle al Señor que las ayude. No nada más cuando vienen a la iglesia. Es todos los días. En todo lo que hagan, ustedes siempre tienen que preguntarse. ¿Esto honra a Dios? ¿Lo que voy a hacer le da la gloria a Dios? Si ustedes están poniendo en hacer esto, yo les garantizo, porque la palabra del Señor dice, nos va a librar del pecado y nos va a librar de toda tentación. En el Torinomios, en el capítulo 10, a ver, quiero que busquen todo lo que vamos a leer. Del Torinomios, capítulo 10. Es de 20 a 22. ¿Lo tienen? Mi Biblia dice, dice, lo que Dios exige, no está diciendo lo que Dios quiere, o es una opción, o si tú quieres. Es lo que Dios exige de nosotros. Todo, todo necesita un sacrificio. Cristo vino y se dio su vida por nosotros. Se requería un sacrificio para que nosotros fuéramos calvas. Ya el Señor lo hizo. Ahora, a nosotros se nos exige también, porque no es una opción, no es que si yo quiero. Es lo que dice el Señor. Y si verdaderamente nosotros queremos agradar a Dios y decimos que somos cristianas, que somos creyentes, debemos andar bajo la voluntad de Dios. No es fácil, pero con el Señor se puede. Dice, ahora pues, Israel, ahora pues, póngales tu nombre. ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que, que temas a Jehová tu Dios. ¿Y qué? En todos sus caminos. No en uno, no en dos. No es, quiere decir, no vas a rendir tu vida nada más en una área. Es todas las áreas de tu vida. Todo tu ser, que andas en todos sus caminos. Y que dice, que le ames y sirvas a Jehová de Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Luego dice el 20. A Jehová tu Dios, ¿qué? Temerás. Y a Él, a Él solo servirás y a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios. Que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Hasta ahí ya vamos a dejar. Dios, hermanos, busca que nosotras le busquemos. Busca Dios, como dice el Señor más adelante, los evangelios que Él anda buscando, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Seamos, seamos de esos adoradores que el Señor anda buscando. Sean ustedes la luz para otras niñas que no conocen al Señor. Pero ustedes deben reflejar esa luz. Y ustedes no van a poder reflejar esa luz si no hay el temor de Dios. En todas las áreas, como se vistan, como se hablan, como se expresan. En todas las áreas. Démosle la honra al Señor y pidámosle al Señor que el Señor ponga de su temor en nuestros corazones. Que les ayuden, que les ayuden, porque solas no lo pueden hacer. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. Es el que nos redalúe, es el que nos exhorta. Y no se molesten cuando alguien les dice una palabra de exhortación, porque finalmente es para el bien de ustedes. Pero busquen de Dios. Busquen del Señor. Oren. Leen la palabra. Dicen Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, la palabra del Señor es útil para enseñar. Es útil para redarguir, para instruir. Porque ustedes quieren aprender a conocer al Señor, la palabra. No lo que dijo la hermana, no, incluso no lo que dice mi mamá. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice Dios. ¿Cómo ustedes van a aprender a caminar en los caminos de Dios y bajo la voluntad de Dios y bajo el temor de Dios? Con la palabra. Con la palabra. Sus Biblias. Las Biblias, niñas. Las Biblias. Debemos de leer la Biblia. El año pasado comenzamos un reto de leer la Biblia. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Porque ya no son unas niñitas. Ya no somos unas niñitas. Si nos gusta ir tanto a la iglesia, si nos gusta ir a participar, que la luz del Señor se refleje en nuestras vidas. Que ustedes tengan esa luz allá afuera. Que el amor de Dios se manifieste en ustedes. Pero necesitamos de la ayuda de Dios. Así que vamos a orar. Cójense de pie. Amado es día, Señor, de oración y de clamor, Señor, ante ti, Señor, por nuestras hijas, Señor, por nuestros hijos, por nuestras casas, Señor amado. Venimos adelante de ti, Señor amado, confiado, Señor, que nuestras oraciones suban al trono de tu gracia, Señor amado. Y que usted, Señor, conforme a su misericordia, Señor Jesús, nos ayudará, Señor, a cada una de nosotras, Señor, como madres. Siendo sabias, Señor, para poder instruir a nuestros hijos en mis caminos. Señor, necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos, Señor amado, que renueve nuestras fuerzas, Señor amado. Necesitamos, Señor Jesús, que usted ponga control absoluto, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares. Que en su santo espíritu, Señor, se pasee por cada lugar de nuestros hogares, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, es que venimos en su presencia, Señor amado. Pidiéndote, Señor, en esta hora, que derrames más, Señor, de tu temor en nuestros corazones. Señor amado, que usted, porque de usted procede el querer como el hacer. Señor, de usted proviene, Señor amado, el ser sabias. Ayuda, Señor, a nuestras hijas, Señor. Señor, ayúdala, Señor, en las escuelas, Señor amado. Mira, Señor Jesús, con cuántas cosas ellas se tienen que enfrentar. Dios mío, dales la fortaleza, Señor. Dales el valor, Señor amado, para que no se dejen atrapar, Señor, de los lazos del cazador, Señor Jesús. Dales el discernimiento, Señor, que ellas puedan entender, que ellas puedan comprender, Señor amado, lo bueno y lo amado. Señor Jesús, y cuando necesiten decir que no, Señor amado, que usted, Señor, la respalde. Dales el Señor, Señor amado, Señor Jesús, la guianza de tu santo espíritu. Guíala, Señor, a toda verdad, a todo entendimiento. Dios amado, ayúdala, Señor. Ayúdala, Señor, Dios todopoderoso. Señor, nosotros no podemos estar, Señor, con ellas las 24 horas. Señor, no podemos mirar, Señor, porque nuestras fuerzas son limitadas, Señor. Pero usted, mi Señor Jesús, que todo lo ve, que todo lo mira, que todo lo sabe. Señor, usted disierta el pensamiento de cada una de ellas. Usted sabe lo que hay en cada uno de sus corazones, Señor amado. Señor, ayúdala, Señor amado, ayúdala, Señor amado, a que su amor se refleje, a que la luz brille, Señor, en ellas, y que ellas sean testimonios fieles, Señor amado, de que usted existe, de que usted es real, y que usted, Señor amado, vive en el corazón, Dios amado, de aquellos, Señor, quienes la han buscado. Señor, Padre eterno, las ponemos en sus manos, porque solamente en sus manos, Señor, ellas puedan estar seguras, Señor eterno. Señor, el principio de todas las sabidurías es el temor de usted, Señor. Ponga, Señor, en ellas el temor, que cada día, Señor amado, crezca más este temor, Señor, hacia usted, Señor amado, porque es lo único, Señor, que las va a apartar, Señor, del mal. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en sus manos, porque en sus manos, Señor, ellas están seguras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1.10. Y si usted quiere buscarlo, lo puede buscar. Si usted quiere anotarlo y su casa lo busca, como usted desea hacerlo, dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Quiénes nos empujan a nosotros a que nosotros hagamos las cosas que no están bien? ¿Quién dice ahí ese verso? Los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? ¿Quiénes? Los que no son de Dios. Los pecadores. Pero lo voy a decir, hay veces hay gente que sí conocen algo de Dios, pero también se cuelan un poquito dentro de esos grupos a veces también. La hermana, creo que la hermana Yesenia que mencionó en un momento dado, hay momentos en que a un papá o mamá me pueden empujar a mí a hacer cosas que yo no debo hacer. Y cómo yo debo saber entonces si es o no una tentación que me están poniendo a través de la palabra, a través de la palabra de Dios. Miren, a veces quizás no tanto para ustedes que están aquí en la iglesia, quizás no tanto papá y mamá, pero sí hay muchos amigos. Y las hermanas lo estaban mencionando. Hay amigos en nuestras escuelas que muchas veces nos presionan y nos dicen, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo tratan? Yo lo traté, me ha ido bien. No tengo problemas hasta ahora. Cuéntame tu vida y te voy a contar cuántos problemas tienes ahí en puerto. Hoy en día, hijas mías, yo no estoy hablando con las dos mías, estoy hablando con todas ustedes. Hoy en día, el bullying los está presionando a ustedes a hacer muchas cosas que ustedes ni quieren hacer, ni nunca antes han pensado, pero ¿qué es lo que te dicen? Si no tienes novio, no estás en nada. Tú nunca has fumado, ah, pues tú no sabes lo que es la vida. Tú nunca te has tomado, no has probado una sola cervecita nunca. Pues tú no sabes entonces lo que es disfrutar. Nunca has fumado marihuana. Tú no sabes lo que es estar en el cielo. Eso es lo que le escucha. Y usted como buena cristiana del Señor, la hermana decía que tenemos que armarnos de valor y saber responderle, sí, yo sé lo que es estar en el cielo cada vez que yo estoy cantando para Dios y yo entro en la presencia de Dios, yo sé lo que es estar en el cielo adorando al Señor. Ustedes tienen que aprender a responderles a ellos para que ustedes no terminen cayendo en el lazo del cazador. Para que ustedes no terminen cayendo en esa tentación que constantemente sus amistades y personas de afuera están poniendo delante de ustedes. Ahora, ¿quién es el que nos tienta a nosotros? Porque ya nos dijimos que son la gente que son pecadores, dijimos que son la gente que no quieren a veces bien para nosotros, la gente que a veces nos ven que estamos andando bien y yo anoche estaba hablando con mis hijas de camino a la iglesia y les hablaba precisamente de eso. Hay gente que te ven a ti que estás triunfando y buscan la manera de alarte hasta abajo. Te ven que tú estás caminando y vas bien y estás teniendo éxito y ¿qué es lo que haces? Buscan la manera de destruirte. Ah, esta, esta tiene muy buenas notas en la escuela. No, 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 yo tengo que hacer algo porque me estoy quedando yo atrás. Y comienzan a envolverte y comienzan a hablarte y en el salón te hablan mientras el maestro está dando clase y te despistan y te interrumpen y no te dejan concentrarte en tu clase. ¿Para qué? Para que entonces tus grados que están acá terminen allá abajo. Y la estudiante de A, de B, terminó con una D y con una F. Casi fracasa en el grado. ¿Por qué lo hacen? Por lo que se llama envidia. Y esta envidia no proviene de Dios. Alerta, jóvenes. Las cosas buenas que ustedes tienen, hay uno que quiere quitárselas. Las cosas buenas que ustedes tienen, hay uno que no puede vivir feliz cuando ustedes están caminando bien y quieren buscar la forma de que ustedes tropiecen y caigan. ¿Quién es? Dice Santiago 1.13 Cuando algún es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Entonces, ¿de quién proviene la tentación? ¿Proviene de Dios? No. ¿No? ¿Y de quién proviene la tentación? De Satanás. Uh, entonces, si la tentación proviene de la Satanás, ¿por qué somos tan fáciles y tan dados por caer en la tentación? ¿Ustedes se creen que Satanás se le va a presentar a ustedes con un rabo, una cola larga, con un tenedor bien grande, ardiendo en una llama roja de fuego? ¡No! Satanás no se le va a presentar a ustedes y le va a decirle a tu pajarito, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vengo a presentarte esta tentación. Satanás no se le va a presentar a ustedes así. Él va a presentarse con todas esas cosas atractivas que trajo la hermana y le presentó a ustedes. ¿Verdad que sí? Él no se va a presentar a ustedes diciéndoles, ¿sabes qué? Mira, aquí vengo a presentarte la tentación. Él nunca lo va a hacer así. Él te va a tentar por aquellas cosas que te llamen a ti la atención. Si a ti no te llama la atención el licor, el Satanás no te va a tentar a ti por eso. Pero si tú estás teniendo problemas en tu casa y tienes una contienda en tu casa todo el tiempo y problemas y contiendas con tus padres, con tus hermanos y tienes miles de problemas, Satanás te va a presentar una buena tentación para resolver ese problema. ¿Me entendieron? Lo que Satanás te va a presentar es algo que parece perfecto para solucionar el problema que tú tienes. ¿Me entendieron? Cuando tienes un problema en tu casa, la mejor solución es vete de tu casa. Mira a ver cuál es el muchacho que más te gusta en la escuela y dile, y te vas con él. ¿Es la mejor solución para solucionar el problema que tienes en tu casa, que no te entiende tu papá, que no te entiende tu mamá, que tus hermanos no te entienden, que todo el mundo te odia, que nadie te quiere? Lo más fácil es, vete. Vete con él. Mira, toma, date este pasito aquí y olvídate. Con esto se te van a olvidar todos los problemas que tienes. Eso es lo que va a hacer Satanás. Atentas, mis hijas. Él nunca te va a presentar algo que a ti no te llame la atención. Te va a presentar algo que te llame la atención. Te va a presentar algo que te interese a ti. Te va a presentar algo que trate de solucionar el problema que tú estás teniendo ahora. Si no te va a solucionar el problema, él no te lo va a poner de frente. Él te lo va a poner si eso intenta solucionar el problema que tú estás teniendo. Pero nosotros tenemos, decía la hermana, sabiduría de Dios. El apóstol dice que tenemos la mente de Cristo. Y como usted tiene mente de Cristo porque usted siga de Dios, usted está lavada por la sangre de Cristo, usted puede entonces saber reconocer cuando algo el enemigo me lo está poniendo de frente y cuando no. ¿Será que sí? Que podemos entonces reconocer eso. ¿Cuántas cosas y cuántas tentaciones nos pone el enemigo de frente? No solamente es con droga, no solamente es con licor, no solamente es con tener un novio, va mucho más allá de eso. El simple hecho de que usemos nuestra boca a veces para, en lugar de bendecir a Dios, para amaldecir, es una tentación. Y yo me quedo asombrada hoy en día. Cuando yo era más pequeña y me criaba, era raro que usted escuchara el hablar por ahí palabras que no se escuchan. ¿Verdad que no? Usted hablaba algo así, mire, y sus padres le daban una mirada que con la mirada le sellaban la boca, usted no la podía abrir jamás en la vida. Hoy en día no. Hoy en día es increíble. Jóvenes, por si ustedes no lo sabían. Y si hay alguna de las mamás que quizás caiga en eso, hermana, hoy usted va a saber. Cuando usted habla palabras así, palabras obscenas, palabras que no agragan a Dios, usted lo que está declarando es maldición a través de su boca. Eso es bíblico. Y yo le puedo buscar el verso aquí donde lo dice. Estamos declarando maldición por nuestra boca, hermanos. Y una boca que declara bendición y adora al Señor, no puede también declarar maldición por su boca. Cuando usted habla esas palabras y declara esa maldición, usted está trayendo maldición sobre su vida. Ojo, chicas. Está trayendo maldición sobre su propia vida. Porque con lo que tú declaras con tu boca es lo que tú atraes sobre ti. Así es que tengan cuidado. Hay momentos en que tenemos la tentación de mentir y una mentira va a traer otra mentira. Anoche el pastor decía, hay gente que dicen tantas mentiras que hasta se las creen ellos mismos. Créanme que yo conozco varios de ellos. Se las creen. Ni ellos mismos piensan que es una mentira. Pero de esa mentira tienen que decir otra. Y otra, y cuando se vienen a dar cuenta, su vida es toda una bola de mentiras. Toda una bola de mentiras. Hay momentos en que decía la hermana, como que nos dan deseos de escaparme de la escuela porque yo quiero ser igual que todos los demás. ¡Uh! Que nos escaparamos nosotros de la escuela. ¡Uh! ¡Uh! Creo que íbamos a estar una semana sin volver a la escuela. Pero era por la vergüenza de que no hubieran los golpes que me habían dado. Era por el dolor que iba a tener que no me iba a poder sentar para nada. Era increíble. Pero no simplemente eso, jóvenes. ¿Usted sabe el peligro que hay cuando usted se escapa de la escuela? Nunca se me olvidará, cuando yo estaba en la high school, se escapó un grupo de muchachos. Se fueron al río. Tres de ellos perdieron la vida sin aquella escapada. ¿Ustedes saben el dolor para aquellas familias? Cuando los llaman y les dicen, tu hijo, ¿sabe qué? No estaba en la escuela, estaba en otro lugar. Y tristemente allí perdió la vida. Cuidado, hijas. Cuidado con todas esas cosas. Hoy en día, a través de todo, televisión, de internet, de todo, lo más que le está influenciando hoy en día, yo creo que hasta más que las drogas, más que el alcoholismo, más que ninguna otra cosa, es el sexo. Otra vez volvemos. Todo es ilícito, pero no todo me va a convenir. Espere su tiempo. Espere su tiempo, jóvenes. Y usted va a ver como las cosas van a ser diferentes. Al llegar, me comentaba la hermana Noemí de una amiga que decía, primero oraba y lloraba para que el Señor me diera, ¿verdad? Un compañero para que el Señor... Yo poder casarme y tener mi esposo, y ahora lloro porque mira lo que tengo al lado mío. ¿Ustedes se dan cuenta? Entonces, espere el momento del Señor. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la high school con jovencitas que habían tenido su bebé, algunas de ellas tan pronto como 13 años. Y ustedes no tienen idea. Ellas se presentarán, ¡ay, mira mi baby, mira qué lindo! Se cree que tienen un muñequito en los brazos. Ustedes no tienen idea de cómo se sienten esas jóvenes aquí dentro. Por fuera, se corría, ¡ay, mira qué lindo está mi baby y todo eso! Pero adentro, ellas sienten un dolor grande. Y yo tuve la oportunidad, le doy gracias a Dios, porque pude hablar con ellas. Y lloraban, jóvenes, lloraban, cuando ellas me contaban de los problemas que tenían en la casa, de cómo los papás los habían echado de la casa, cómo los papás no las apoyaban, de algunas de ellas tenían que estar en shelter, algunas de ellas en foster home. De las 13 que teníamos en el centro, habían cuatro que estaban en foster home con sus babies. Parece algo divertido. ¡Ah! No va a pasar nada. Pero ustedes no tienen idea de todas las consecuencias. Y créanme que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias buenas o tiene consecuencias malas. Entonces, todas las cosas van a tener consecuencias. No importa la edad que usted tenga. Tengo una amiga que tenía yo creo que ya como 25 años o más cuando tuvo relaciones con un muchacho. Siendo cristiana, de más podemos, nosotros vamos a cubrirla y vamos a hacer esos muros que van a estar alrededor de ellas. Busque por ahí, usted únase. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero esto es por lo que el Señor me inquietó y quisiéramos. Busque usted, únase por ahí y vamos a hacer nosotros un muro porque eso es lo que Dios me decía el Señor. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Así es que yo quiero que ustedes estén como un muro protegiéndolas a ellas. Amén. Amén. Si hasta ahora no se había entendido, pues vos lo vamos a entender. Muevanse un poquito ustedes para el frente, así, para que podamos permitirle a las hermanas que rueden por ahí. Esto es lo que Dios quiere, hermanas. Que seamos este muro alrededor de ellas. Y nosotros vamos a cubrirlas. Amén. Y en el nombre del Señor. Amén. Miré el papelito. Por eso decía, déjame ver el papelito cuando... Miré el papel, el orden de los temas que tiene y como que de ahora en adelante va a comenzar todo un nuevo enfoque, ¿verdad? En los temas que van a ser presentados. Pero Dios nos ha hablado claro. Es necesario que cubramos nuestras hijas. Pues lo primero que nos dio el Señor, la protección. Y es importante, jóvenes, que ustedes aprendan a amar a Dios, a temer, temer a Dios. Y que nosotros podamos vencer la tentación. Así es que nosotros vamos a orar, hermanas. Vamos a orar. Y Dios quiere que nosotros mantengamos siempre, mis hermanas, siempre mantengamos este muro alrededor de nuestras hijas. Son nuestras hijas. No piensen las suyas. Son nuestras hijas. Todas desde Rubí y Dicel. Por ahí para allá. Todas más chiquititas. Todas son nuestras hijas. Amelas. Preocúpese por ellas. Cuídala. Porque el enemigo no va a destruir nuestras hijas. Aleluya. Nosotros las reclamamos en el nombre de Jesús. Y las cubrimos hoy en el nombre de Cristo. Con la sangre preciosa. Alabado sea tu nombre Dios. Madre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias Dios. Gracias porque tú no llegas tarde, Señor. Tú llegas al tiempo, mi Dios. Tú llegas al tiempo. Dios va en el nombre de Cristo, Señor. Yo la presento, Señor, delante de tu presencia. Dios va que tu gracia, Señor, sobre su rechazo de ella. Padre, que tú nos protejas, mi Dios, con tu sangre preciosa, Señor. Juan, 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 Juan. ¡Suscríbete! 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 al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librará y librará su alma desde hoy. Y el versículo 22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la venda, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gustará con él. Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Y a veces decimos, ay mami ya está vieja, ay mami ya está vieja. Porque dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere, dice, no la aburrezca. Y a veces nos miran a nosotras como viejitas, anticuadas, que no sabemos. Y exactamente muchas cosas. Y yo, señor, veo a mi mamá en mis tiempos, cuando a mis hermanos y a nosotros nos corregían. ¿Verdad? Entendemos eso de la paternidad cuando ya vienen y dicen, vamos a entenderlo cuando vengan los nietos. Ahora yo entiendo por a mi mamá, porque ahora le toca a mí. A ver si me entiende a mí, porque entonces ella sabe lo que tiene que hacer. Y en Hebreos 2.11 dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Verdad? Da dolor, da incomodidad, duele, pero la recompensa futura va a ser muy, muy valiosa. ¿A quién le gusta la vacuna? Ah, la vacuna, cuando nos tienen que puñar o algo, a nadie nos gusta, ¿verdad? ¿Para qué nos vacunan? Para prevenir qué. Enfermedades. Ya sabemos que es para prevenir, que es para mitigar una enfermedad contagiosa, una enfermedad futura, una enfermedad grave. No nos gusta, ¿por qué? Porque provoca dolor. Así mismo es la dificultad. No nos va a provocar dolor, nos nos provoca incomodidad, nos provoca, ¿verdad?, disgustos, coraje. Pero las recompensas futuras, las niñas entienden que las recompensas futuras es más valiosa. El premio que van a tener la película Karate Kid, cuando el niño lo fueron a enseñar al karate, él le mandó que, ¿cómo era? Pon el jack de abajo, suéltalo, y el carro, y lo tuvo por mucho tiempo, ¿qué? Haciendo lo mismo. Y ya el muchacho empezó a qué? Se enojó, y dice, ¿pero qué me está enseñando él? Yo quiero aprender otra cosa, y mira lo que me está enseñando, pero él estaba enseñando, ¿qué? Una disciplina que lo iba a hacer, ¿qué? Un buen guerrero en el futuro. De momento se enojó porque ya no le estaba gustando de la manera que él estaba enseñando, pero el señor sabía más que él. Así que, fue un gran deportista, ¿verdad?, y pudo vencer una pelea porque se dejó disciplinar. Al principio no le gustó, le costó incomodidad, y así mismo hoy en día también a nosotros nos cuesta incomodidad. Dice que nuestros hijos también están en la línea de producción, no están ya en el showroom, como decimos, para la venta. Eso lo aprendí yo mientras preparaba. A veces creemos que ya nuestros hijos ya llegaron y están listos con el paquete, ok, ya lo tomó él, como un carro. O sea, ya en el carro trae un líder, ok, listo para llevarlo a casa, agarra la llave y firma los papeles y se lo lleva. Este carro pasó por una línea de producción y yo había que ponerle la puerta, y entonces mientras está en la línea de producción, saben que le falta algo, le faltan las ruedas, le faltan las puertas, le faltan los parabrisas, le falta todo, ¿verdad? Hasta que vemos el trabajo completo. Asimismo, son nuestros hijos, también ellos están todavía, están en la línea de producción y nosotros también, así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar, ¿qué? La paciencia. Nosotros también, como madres, somos las primeras que tenemos que cambiar. No somos perfectas y yo les pido a nuestras hijas, ¿verdad? Que nos perdonen, cometemos errores. También estamos en un aprendizaje porque el manual de ser madres, nosotras no nos lo dieron, ¿verdad? Uno aprendimos por el ejemplo de muchas cosas duras, pero el otro que a partir de hoy hemos puesto una pausa, hemos provocado un cambio, no vamos a dejar que lo que se comenzó aquí se termine. Oren también ustedes por nosotras, ¿verdad? Y si ustedes tienen algo, sientan la valentía, mamá, es que esto no me gusta. También que la manera que tú me dices esto no me gusta o la manera que haces algo. Pero también tenemos que aprender a dialogar. A veces si nos callamos y, como yo digo en mi casa, yo tengo dos poros opuestos. Tengo una que habla mucho y otra que es muy reservada y a veces tener esas dos personalidades pues cuesta, ¿verdad? Pero estamos en un constante aprendizaje. Tenemos que estar preparadas también para empezar la resistencia al momento de disciplinar. Nos va a costar, va a haber resistencia, va a incomodar, como dice, como la vacuna que produce un dolor. Pero tenemos que ser firmes y el Señor sabemos que nos va a dar la victoria. El trabajo duro produce buenos resultados. Y hay dos maneras de que nosotros podemos aprender algo. O es por la enseñanza o es por la experiencia. ¿Verdad? Y mucha gente a veces aprende mejor, a veces tiene que aprender unas cosas por la experiencia en en vez de enseñar. ¿Qué les quiero decir con esto? A veces mami nos quiere enseñar algo y quiere decir esto y entonces van a saber lo que dice. Y van a saber lo que dice. Hasta que van afuera y hacen lo que mami les decía. Porque mami no sabe lo que dice. Van y lo hacen afuera. Entonces aprendieron que por la experiencia porque van a decir, ah, mami lo que me dijo tenía razón. Entonces, el hijo pródigo aprendió ¿por qué? Por experiencia. El padre le estaba enseñando, tenía todo, no le faltaba nada. Tuvo que irse a la calle, pasar el hambre, perder todo. Entonces, esa experiencia negativa que tuvo en la calle fue lo que lo hizo ¿qué? Valorar. ¿Verdad? Y tuvo que aprender por experiencia. Y a veces aprender por experiencia es triste. Porque si nos dejamos enseñar, pues vamos a tener mejores resultados ¿verdad? Y no tenemos que sufrir. Si ya mamá pasó por el camino y sufrió, no va a querer que tú pases por lo mismo. ¿Verdad? Mamá te va a dirigir, te va a llevar por el camino del día y quiere que tú aprendas por la enseñanza, no por el de la experiencia. Y yo creo que va a traer satisfacción. Y dice, cuando los hijos aprenden lecciones gracias a la corrección y la enseñanza en el hogar, se evitan mucho dolor y sufrimiento más tarde en su vida. Y hay un libro por aquí, le enseñan unas cositas que le quiero compartir. Convierta la frustración de su hijo en carácter. Cuando los hijos aprenden a seguir instrucciones, desarrollan responsabilidad. Cuando los hijos aprenden a responder a la corrección, desarrollan sabiduría. Cuando los hijos aprenden a aceptar a uno como respuesta, desarrollan satisfacción. Cuando los hijos aprenden a tener una buena actitud, desarrollan una apariencia positiva. Cuando los hijos aprenden a vivir dentro de ciertos límites, desarrollan control de sí mismos. Cuando los hijos aprenden a ser honestos, desarrollan integridad. Y la lista sigue. El tiempo y energía que nosotros invirtamos en adiestrar a nuestros hijos nos va a ayudar a desarrollar su carácter. No va a ser cómoda, la disciplina no va a ser cómoda ni para papá, ni para mamá, ni para usted. Es algo como un trabajo en equipo. Pero es mejor obedecer y dejarnos, ¿verdad? Llevar por las instrucciones y la enseñanza de mamá para que nos evitemos los dolores de cabeza futuros. Pero nosotras también, en Santiago, capítulo 1, versículo dice, capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y dale a Dios en cual da todos abundantemente sin reproche y le será dada. Nosotras también tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Hay unos retos, ¿verdad?, que nos estamos enfrentando que a lo mejor tiempo atrás no lo teníamos. Pero decirle al Señor, Señor, danos sabiduría y que podamos ciclizar esas heridas pasadas, esos errores pasados, que podamos sanar, ¿verdad?, que en nuestro hogar reina la unidad, reina el amor. Y en Filipenses, capítulo 1, 6, dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos estamos entonces creciendo, ¿a qué? Como padres e hijos para tener una relación familiar saludable. Va a ser incómodo, nos va a costar, pero sabemos que el resultado va a ser la mejor recompensa que nosotros vamos a ver. Así que vamos a estar en pie, vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría en esta y vamos ya para concluir. Después de una oración, yo lo voy a pedir entonces a Carmen que pase después que oremos para entonces la oración. Do you know your mom is an awesome mom? And she works every day, she cleans the house, she cooks for you, she does whatever she does, and she does it for you because she loves you. But right now, I want you guys to pray for your mom. And I do this because my kids are still little, but you guys are old enough. You guys know how to pray. And if you don't know what to say, just ask God to bless them, give them wisdom, and to help them because it's hard. It is hard. It's not easy raising you guys. It's not. I mean, you've heard everything they said because it's difficult. It's not just hard for you to grow up as a person, but it's hard for us to raise you guys. So I want you to get together with your mom. Come on, do it. Find your mom. And if you see a mom that doesn't have their kid here, tell them to come next to you. And you guys, in your own words, you don't have to use the words that your parents use. You don't have to use the words that the pastors use. In your own words, whatever is in your heart that you feel that you want God to do in your mom's life, pray it. However you can say it, I want you to pray for your mom. And not just today. She needs God. She needs God's guidance too. So go ahead. I'm not going to pray because I don't have my mom here. I want you guys to pray. All right? Go ahead. You guys, you know, some of the kids do not have the blessings that you guys have, that you have parents that love you and that care for you. Some of the kids at the school that you think are your friends do not have advice from the parents because the parents are either working, they don't care, they're in drugs, they're alcoholics, and they do not have the mental or the emotions to take care of their own children. And some of these kids are lacking all the attention and the love that you guys are receiving at your homes. Because most of you have been raised in church. Most of you have not gone through all the difficulties that some of us have gone through. Like my father was an alcoholic, like a real bad alcoholic. My life as a child, as a teenager, was very difficult. My daughters don't know that because in my house, there has never been alcohol, there has never been drugs, we have never had cigarettes. But my daughters have not seen that. But we did. My parents had a hard life. My mom had a hard life. And she raised five of us. And it was not easy for her because my mom was abused. But most of you that are growing up in church have not seen that your parents are being abused or that your father, you know, maybe some of you do. But most of you do not know what it is to have a father that is an alcoholic, that doesn't love you, that screams at you, that you know, that you have to run out of your house because he's with a knife trying to kill you and your family. Most of you have not gone through that. And we as parents, we have gone through a lot of stuff that you don't understand. And sometimes when we try to give you an advice, we do it because we know that if you go through that path, it's going to be hard for you. You're going to suffer. You're going to be in pain. When we tell you that in school, you have to choose your friends, it's because we know we already passed through that. And there's people that they are really popular in school that you think they're so nice and they dress oh so pretty and you want to be like them. Well then, go deeper. Try to find out exactly how do they live in their house. What attention have their parents been giving them? What advice are the parents giving those kids? Those kids that you, you know, that you want to follow, that you want to, you know, be like them. But you need to know what is in each family's house. And you are guys, and you guys, you have the Lord, you have parents that love you, you have a church that loves you, that prays for you, you have a lot of leaders here that love you, and there's a lot of people that are praying for you, and they want the best for you. So you have to, those are the things that you have to value. Not what the people in the world have. Not what your friends show off because, you know, maybe they're more, you know, their parents have more money than us. It doesn't matter what we have. What you have is what you need. What God told us that we need to do with you is to give you love, is to give you protection, to give him, to give you his word. Okay? And with his word, you guys are going to be better people in life. So you have to start choosing better your friends. People that tell you, oh, don't listen to your parents, or, you know, your parents will never find out. Guess what? We will find out. And if you do not try to obey your parents, sooner or later, your own actions are going to give away what you're doing. We're going to find out. Even if you think that, okay, because my mom doesn't know how to use a computer, or she doesn't know how to, you know, go through my phone, she's not going to find out that I'm chatting with people that I'm not supposed to be chatting. Yes, we are going to find out. And my daughter's to testify of that. We will find out. Right, Liana? We will find out. Okay? So, we need to be, you know, you as kids, I understand that sometimes we are a bit strict, but we do it because we love you. We do it because we want to, we want you to have a better life. We do it because we don't want you to suffer and go through some of the hard things that we, you know, at your age went through. Okay? So, we're going to pray. Now, we're going to talk Spanish. Okay? God bless you guys. We love you a lot. Okay? Thank you.